Y ya andamos por aquí, son las 10 y 20 de la mañana Y ya se fueron los tres gorditos Sansón, Milka y Muli Se fueron muy tempranito hoy, de repente estamos sacando el video Y bueno, ya andamos por aquí, recibimos unos invitados nuevos Y bueno, vamos a empezar nuestro video justo con esta invitada nueva Esta es Caoba, muy linda Caoba Que llegó con su hermano Y bueno, su hermano medio antisocial, ayer se puso muy mal Estuvo agresivo, me peló el diente, es este Se llama Taz Y hoy muy bien, ya está jugando, salió medio tímido Pero bueno, no mordidas, no nada, ya no hay dientes Y ya lo vemos integrándose a la manada Y bueno, ahí están jugando todos Medio antisocial, pero ahí la lleva Muy buena onda ya, esta manada también Y bueno, luego por acá tenemos a esta otra gordita que llegó ayer Este es Jean, ¿qué pasó Jean? Ya está con su amiga Ramona Y luego ahí está el chato jugando con Bingo A ver Jean, Jean, tu carita Uy, qué preciosa carita de Jean Luego por acá tenemos a Yoko ¿Qué pasó, Yoko? Tenés unos pastores ahí como tú, ¿eh? Unos nuevos amigos pastores Ven, Yoko Uy, eso Yoko no nos quiere jugar Luego por acá tenemos a Rocky ¿Qué pasó, Rocky? ¿Cómo estás, gordito? Uy, qué bonito gordito ¿Quién es un gordito? Ya se fueron tus gemelos Ya se fueron los mismos de tu raza ¿Qué pasó, Yoko? ¿Por qué gritas así de horrible? Y luego Ramona ¿Qué pasó, Ramona? Ahí está Ramonita ¡Ay, sí, ay, sí! Cuánta actividad, cuánta actividad Antes de desayunar Para que no aguacarés Y bueno ¿Quién más anda por acá? Vamos a ver a la Bombi ¿Qué pasó, Bombi? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué calladita! ¡Ay, sí! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera calladita? Muy buena onda Luego aquí Bingo Que el chato estuvo jugando con él ¿Verdad? Ya te atropelló tres veces Bingo Lingo Y tú te enojas Y se enoja el Bingo Lingo Muy buena onda Luego por acá está el chato A ver, chatito Más de cerca ¿Qué pasó? Eso, eso Ahí andas de lucido Ahí jugando con Ramona Luego por acá tenemos a Pomito El más pequeñín de todos ¿Qué pasó, Pomito? Un Pomito preciosín A ver, cabezón Eso, eso Y luego por acá está Bruno ¿Qué pasó, Brunito? Creo que Bruno se va al rato Ya ni sé Ya ni sé Aquí está Brunito Comiendo cosas como siempre Muy chistoso El gigantoncito Y bueno ¿Qué más anda por acá? A ver, ¿qué pasó? ¿Tú quién eres? Tú eres Taz Ahí está Taz Y luego por acá está Yoko otra vez Y por último tenemos aquí a Messi y a Francois Que le está ladrando una piedra ¿A qué le ladras, loco? A ver, enséñame ¿Cuál es tu piedra? ¡Ataque! ¡Ataque! Un poco grande esta piedra, Messi y Francois Aquí ¡Ataque, ataque! ¡Échale! Eso, no la puedes ni mover, güey Bueno, pues ahí está Messier Y su chistecito de la piedra Y bueno Creo que ya son todos ¿Y cómo dice? ¿Quién cree con él, tendido? ¡Eso! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La casa de Messier